¿Y cómo va el tema de los maestros que llevan meses sin cobrar su salario? Se habla de 4.500 maestros aquí en el estado de Nuevo León que enfrentan esta difícil situación. La Secretaría de Educación en el estado les pide paciencia a los 4.500 maestros que tienen meses sin cobrar. La titular de la dependencia, Estela Gutiérrez, dio a conocer que los pagos se van a regularizar, pero esto será hasta dentro de cinco o seis quincenas. Ah, bueno, menos mal. La Secretaría de Educación en el estado de Nuevo León explicó que hace una semana les autorizaron una partida de 46 millones de pesos para cumplir con esta obligación contractual con los maestros. La mayoría de ellos laboran planteles de los municipios de Linares y Apodaca. Dijimos nosotros, empezamos en octubre, que son seis meses, pues a lo mejor nos podemos esperar un poco. ¿Qué tanto nos vamos a esperar? Pues un total aproximadamente de cinco o seis quincenas para que se pueda pagar el adeudo. La maestra que está en todo su derecho, verdad, de tomar una decisión así, desafortunadamente no me habló porque si me hubiera hablado por teléfono, pues yo le hubiera dicho, maestra, aguántenos tantito. Aguántenos tantito, o sea, si el maestro le tiene que dar de comer a sus hijos, pues le va a decir, aguántenos tantito, cinco o seis quincenas en lo que se regularizan los pagos. Gracias.